muy buenos días buenas tardes o buenas noches según es el caso mi nombre es álvaro y bienvenidos nuevamente a el bilingual stock market channel ustedes ya conocen este canal por acá hablamos del mercado bursátil pero por aquí hacemos las cosas de una forma un poco distinta porque por acá hablamos del mercado bursátil en dos idiomas en inglés y en español también de modo tal que ustedes puedan escoger su idioma de preferencia y en este vídeo vamos a hablar de nio el día de mañana esta compañía de que fabrica manufactura vehículos eléctricos va a estar reportando earnings a primera hora de la mañana esta acción ustedes saben que ha sido un absoluto y fabuloso desastre tenemos muchísimos dolientes muchísimas personas con velas en este entierro personas que compraron acciones de nio a precios muy muy elevados y que en este momento están afrontando pérdidas no realizadas así que qué se está esperando de este reporte de earnings qué podría mover al alza o a la baja la acción cuál es el movimiento que está previendo el mercado de opciones que podría estar haciendo el día de mañana nio toda vez que se presente este reporte de earnings vamos a estar también revisando la estructura de mercado habrá algún imbalance entre la demanda y el suministro que pueda resultar favorable favorable para la acción de esta empresa vamos a revisar líneas de precio promedio en base al volumen que podrían acentuar algún movimiento potencial al alza o a la baja así que tenemos mucho de qué conversar en este nuevo vídeo de nio bien recuerden estos vídeos que yo les grabo por lo general los días lunes estoy grabando vídeos sin falta estos son vídeos que yo básicamente no preparo no tengo tiempo de preparar estoy básicamente improvisando ustedes saben que yo transmito a lo largo de todas las sesiones de bolsa para nuestra comunidad del bilingual stock market channel narrando la sesión de bolsa tomando trades con los miembros de nuestra comunidad etcétera así que cuando termine la sesión de bolsa y me toca grabar este tipo de vídeos estoy absolutamente agotado hoy no es la excepción son una una sesión de bolsa la que tuvimos el día de hoy de un margen muy estrecho los mercados subían bajaban subían bajaban así que tuvimos que estar muy atentos a lo que estaba ocurriendo y estoy ciertamente muy agotado el día de hoy así que déjenme un comentario álvaro sigue grabando los vídeos no importa que estés cansado con la mayor regularidad que te resulte posible déjeme saber si quieren que grabe este tipo de vídeos de análisis fundamental técnico etcétera estructura de mercado con otras acciones así que si no es mucha molestia por favor les ruego me dejen un comentario bueno antes de iniciar directamente con el análisis de nio quería mostrarles el trabajo que nosotros hacemos siempre me gusta compartir con aquellas personas que no pertenecen a nuestra comunidad del trabajo el trabajo que estamos haciendo nosotros a lo largo de todas las sesiones de bolsa como les acabo de comentar y fue una sesión de bolsa bastante difícil para tomar trades porque transcurrió en un rango bastante estrecho desde un punto de vista del s&p 500 no salimos de un rango de 20 23 puntos aproximadamente arriba abajo arriba abajo pero es el rango tan estrecho limitan en alguna medida la posibilidad de tomar trades exitosos sin no obstante o sin embargo pudimos tomar dos day trades exitosos para que ustedes puedan observar mi portal de patreon donde yo publico mis alertas de tiempo de trades en tiempo real el primer trade que tomamos fue con corbana yo por acá compré 100 acciones no compré colapses de corbana porque la volatilidad implícita está por arriba de un si estaba o estaba y debe estar todavía por arriba de un 100% yo no suelo comprar trades o no suelo tomar trades con opciones cuando la volatilidad está por arriba de un 70 80% así que compré por acá 100 acciones de corbana este fue un trade que tomamos bastante rápido y que yo pude cerrar con una ganancia de 121 dólares luego compramos un call option de nvidia la acción más más digamos más interesante o polémica si se quiere de los mercados o la acción más importante de los mercados directamente lo que va de año nosotros hemos estado habíamos estado tomando trades en contra de nvidia con pura options esos son contratos que se aprecian en cuanto a su valor cuando una acción baja el día de hoy la parte técnica nos sugirió que tomáramos un trade de alza con nvidia yo por acá notifique la compra de un call option que logré cerrar con una ganancia por acá lo pueden observar de 175 dólares yo por acá les tengo los screenshots de estos trades este fue el trade tomado con corbana por acá obtuvo una ganancia de 121 dólares y este fue el trade con nvidia por acá obtuvo una ganancia de cerca de 175 dólares fue una sesión de bolsa como les acabo de comentar de un margen bastante estrecho no muy generosa para tomar trades no obstante en nuestra comunidad del bilingual pudimos tomar dos day trades exitosos bueno vamos a entrar en materia con nio fíjense esta acción sube el día de hoy un 1.75% y cierra su cotización en bolsa a 11 dólares que observamos en este gráfico de cuatro horas observamos una tendencia a la baja pese a que nio está por arriba de la línea de promedio de 200 días y de la línea de promedio de 100 días pero el hecho de que la línea de promedio de 200 días tiene una clara figura de declive y que aunado a ello tenemos una línea de promedio de 20 días en posición de declive es una señal de que estamos en presencia de una tendencia a la baja este gráfico técnicamente está bajo el control de los vendedores como le ha ido a nio en sus reportes de earnings más recientes vamos a ver en el último reporte de earnings alto al alza en el penúltimo reporte de earnings retrocedió en su antepenúltimo reporte de earnings subió y en su cuarto reporte anterior también subió podemos decir que en conclusión en los últimos cuatro reportes que se han presentado en tres oportunidades la respuesta de los mercados ha sido positiva cuál es el movimiento que se está esperando en el caso de nio para este reporte del día de mañana noten por acá donde dice volatility options implied 9.9% de hecho para el día de mañana se está esperando un movimiento más acentuado que el regular que observamos en el caso de nio cuando reportar earnings el movimiento promedio de nio al reportar earnings es de 6.3% para el día de mañana se está esperando básicamente un movimiento de un 10% eso quiere decir que nio se va a mover a razón de un dólar al alza o a la baja dependiendo de cómo los mercados reciban este próximo reporte de earnings vamos a revisar por acá cómo luce la estructura de mercado de nio demanda y suministro compradores versus vendedores miren ustedes esta estructura de mercado absolutamente pobre pobre perdón les recuerdo en la parte de arriba de esta gráfica ustedes pueden observar la demanda es decir los compradores miren ustedes esto colapsó no hay compradores los compradores se fueron y en el caso del suministro tenemos un suministro que está muy por arriba de la demanda empezando a retroceder poco a poco y a punto de retroceder por debajo del promedio esto lo podemos este pequeño retroceso en el suministro podríamos asociarlo con el hecho de que nio pudo subir el día de hoy un 1.75 por ciento en espera de su próximo reporte de earnings ahora bien miren esto líneas de precio promedio en base al volumen esto es muy importante para nosotros poder entender dónde están situados los compradores desde una desde una fecha determinada o desde una fecha específica acá tenemos dos líneas de precio promedio en base al volumen una viene desde el precio histórico más alto de nio cerca de 65 dólares y otra viene desde su último reporte de earnings en que se traduce esto en términos prácticos y yo se los he explicado en muchas oportunidades los participantes promedio de los mercados que aperturaron posiciones en nio toda vez que esta acción llegó a 65 dólares y que han estado disminuyendo precios promedios en una tendencia a la baja lo cual nunca se debe hacer este es un récipe para el desastre o para es un récipe para resultados muy negativos bueno esos participantes promedio de los mercados tienen en este momento un precio promedio de 26 dólares tienen una pérdida muy importante considerando que nio cerró la sesión de bolsa el día de hoy a prácticamente 11 dólares ahora bien desde un punto de vista de los compradores desde el último reporte de earnings en nio nos conseguimos con un precio de 11 dólares con 50 céntimos hasta cuando estos compradores de nio que están atrapados desde su all time high que han venido disminuyendo precios promedio y que tienen un precio promedio de 27 dólares van a darle chance a esta compañía para que mejore su ejecución comercial de modo tal que la acción se pueda recuperar no lo sabemos pero en la medida que una pérdida realizada se extiende más en el tiempo la gente empieza a perder la paciencia de modo tal que esta es una señal es una mala señal desde un punto de vista de que si el reporte del día de mañana llega a venir peor de lo esperado vamos a tener a más de un inversor a la fuerza diría yo en nio que está atrapado con un precio promedio de 26 dólares de repente tirando la toalla así que esta es una señal de que un movimiento a la baja podría exacerbarse en caso tal de que el reporte de earnings y su consiguiente reacción sea negativa desde un punto de vista de los compradores de nio desde su último reporte de earnings que tienen un precio promedio de 11 dólares con 50 céntimos aproximadamente esos están digamos que tienen una una muy pequeña pérdida en este momento si se da un salto al alza de nio con un buen reporte muchos de estos participantes de los mercados podrían decir oye tengo un precio promedio de 11 dólares con 50 céntimos estamos esperando un movimiento de un dólar en nio o sea que nio podría estar subiendo mañana a 12 dólares 12 dólares con 50 céntimos vamos a darle una segunda oportunidad nio para ver si sigue subiendo y de repente nos llena este gap hasta este high previo cerca de 16 dólares que se está esperando exactamente el día de mañana desde un punto de vista de ganancias por acción y de facturación la facturación se está esperando a razón de 1.35 billones de dólares tengan en consideración que acá le bajaron la barra nio de hecho les puedo mostrar un gráfico para que puedan observar cómo le bajan la barra fíjense en el reporte de earnings anterior nio presentó una facturación de 1.5 billones de dólares y en esta oportunidad se está esperando una facturación de 1.35 billones de dólares perdón 1.35 billones de dólares ahora bien desde un punto de vista de ganancias por acción recuerden que esta es una compañía que todavía perdón esta es una compañía que todavía no genera ganancias de modo tal que estamos hablando de un eps negativo en ese caso en cuanto a la pérdida por acción si le subieron la barra nio porque porque en el trimestre anterior nio quemó 42 centavos de dólar por acción y en esta oportunidad se está esperando que el eps negativo mejore a razón de 0.36 centavos o 36 centavos de dólar así que le baja en la barra en cuanto a la facturación lo cual no es positivo desde un punto de vista general porque ésta se suponía que era una máquina de crecimiento y era el nuevo tesla de china etcétera o el tesla de china etcétera tenemos una facturación decreciendo y tenemos una compañía que yo pensaba que iba a generar ganancias muchísimo antes y que todavía sigue siendo una máquina de quemar dinero desde un punto de vista de los suscriptores de earnings whispers fíjense ustedes por acá lo pueden observar 52% de ellos estima que nio va a poder superar las expectativas en este reporte de earnings pero 44% o podríamos decir que 56% de los suscriptores de earnings whispers considera que la reacción de los mercados va a ser negativa eso que quiere decir que esta acción va a retroceder fíjense hay un tema importante acá porque ciertamente la ejecución comercial de nio se ha deteriorado ya yo se los voy a mostrar por acá los mercados como yo les he venido comentando en mis vídeos más recientes la opinión neta agregada de los mercados tenía razón en cuanto a nio esta acción no ha hecho otra cosa más que retroceder desde el año 2021 pero la ejecución comercial se ha deteriorado de modo tal que los mercados tenían razón acá pero hay otro hay otro motivo que está poniendo presión a la baja no sólo sobre nio sino sobre todas las acciones chinas este es el motivo este caballero xi jinping es básicamente podríamos decir presidente de china ustedes saben que es un absoluto y total dictador esta es una portada de the economist de la revista el economista de este pasado fin de semana dice este título por acá el modelo el modelo que cae de xi dice por qué él no va a ser capaz de arreglar la economía china es decir los mercados ven con con ojos de desagrado la gestión económica de xi jinping y debido a ello le han cortado el pelo a todas las acciones chinas por supuesto que nio no ha sido la excepción estamos hablando de alibaba de jd.com de baidu y ustedes saben las que ustedes nombren todas estas acciones chinas están ostensiblemente a la baja si tiene la pretensión de perpetuarse en el poder y tal parece que lo va a hacer y de paso pertenece al ala más radical del partido comunista chino así que independientemente perdón independientemente de que las compañías chinas hagan las cosas bien en lo sucesivo esto incluye por supuesto nio este es un elemento que preocupa muchísimo a los mercados porque tenemos una 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 china que no es tan que no está tan abierta digamos a occidente y un caballero que no se muestra para nada amigable con respecto a la inversión extranjera etcétera a la apertura de china y que pareciera estar más concentrado en lo político en digamos en garantizar el digamos en la hegemonía política del partido comunista en china y tal vez fuera de china o de sus fronteras digamos regulares no vamos a entrar en la polémica de si china va a invadir taiwán o no más que de tener una actitud digamos pro occidente o digamos más amigable hacia la inversión extranjera así que este es un elemento que por supuesto digamos va en contra de los intereses de los intereses no sólo de nio desde un punto de vista de inversión acá en los eeuu sino también desde un punto de vista general para todas las acciones chinas fíjense ustedes en este momento desde un punto de vista porcentual las inversiones de los eeuu en china han alcanzado este mismo mes que está corriendo de agosto su nivel más bajo de los últimos 20 años así que todas las acciones chinas en general digamos están pagando los platos rotos que rompió este caballero xi jinping ahora qué va a ser importante en el reporte de earnings el día de mañana de nio ante todo la evaluación no podemos hablar de p ratio porque esta es una compañía que todavía no genera ganancias sin embargo si revisamos el price of sales es decir la correlación entre la facturación anualizada de nio con respecto a su valor de capitalización de mercado acá nos conseguimos un número bastante aceptable 2.5 no es una evaluación extraordinariamente costosa considerando que se trata de una compañía que todavía no genera ganancias ahora bien el reporte anterior de nio o el reporte de earnings anterior de nio fue un monumental desastre vamos a ver qué reportan el día de mañana pienso ustedes esto las ventas de vehículos vinieron en el trimestre anterior a 1.34 billones de dólares esto representó un decrecimiento de 0.2 por ciento anualizado y un decrecimiento de 37.50 por ciento con respecto al último trimestre del año 2022 37 por ciento a la baja año a año lo que les reitero era supuestamente el tesla de china etcétera una mega acción de crecimiento miren esto yo les he venido hablando si ustedes siguen mis vídeos con regularidad y ustedes saben que yo soy un accionista de tesla y de paso soy también un propietario de un tesla así que conozco muy bien la compañía la métrica más importante para estas compañías que fabrican vehículos la que ustedes quieran general motors ford etcétera es el automotiv gross margin es decir la el porcentaje de dinero que estas compañías ganan por cada vehículo que venden presten atención a esto el automotiv gross margin de nio estamos hablando de una compañía que no genera ningún tipo de ganancia hagan de cuenta que el automotiv gross margin de tesla que es una compañía que vende vehículos eléctricos que tiene presencia en china que genera ganancias etcétera es de casi 16 por ciento en el caso de nio el automotiv gross margin en el trimestre anterior vino a razón de 5.1 por ciento comparado con 18.10 por ciento hace un año y 6.8 por ciento en el trimestre antepasado es decir la ganancia o el porcentaje de ganancia por vehículo sea recontra mega desplomado esto es una muy pero muy mala señal es decir tenemos una compañía que debería estar ganando muchísimo por o por lo menos digamos que pueda ganar lo mismo que gana tesla un 16 por ciento o que pueda reflejar un 16 por ciento de automotiv gross margin pero que está exhibiendo el mismo automotiv gross margin de una compañía como general motors o como ford porque yo le voy a dar mi dinero a una compañía que quema dinero y que de paso exhibe un automotiv gross margin o un porcentaje de ganancia por vehículo que viene en franco retroceso como nio no tiene no tiene ningún sentido fíjense en este detalle la facturación o la facturación total vino a como les acabo de comentar en el hace unos hace unos instantes a 1.55 billones de dólares representando un incremento de 7.7 por ciento año a año esto es nada esto es nada para una compañía que como les acabo de comentar no genera ganancias y que para poder justificar una evaluación cara que en este momento no la tiene porque estamos hablando de un precio ceos de 2.50 pero que si eventualmente quiere digamos exhibir una una evaluación costosa tiene que por lo menos crecer o ser capaz de hacer crecer su facturación anual de manera anualizada al menos un 20 por ciento y miren esto la facturación total de nio en el trimestre pasado reflejó un decrecimiento de 33.50 por ciento trimestre a trimestre estamos hablando de una ejecución comercial tremendamente pobre miren otro detalle a ver seguimos por acá con nio la pérdida neta 690 millones de dólares esto representó un incremento de 166 por ciento año a año les reitero no sólo es una compañía que está perdiendo dinero sino que la pérdida se está acentuando desde un punto de vista anualizado la pérdida digamos neta de la compañía se incrementó 166 por ciento año a año miren esto otro detalle importante la posición en efectivo de nio esta es una compañía que tiene una posición en efectivo de 5.5 billones de dólares recuerden que fabrican vehículos fabrican vehículos lo cual es una actividad económica que requiere una enorme inversión de capital y esta es una compañía que está quemando dinero es decir en el último trimestre quemaron nada más casi 700 millones de dólares cuando tienen una posición en efectivo de apenas 5.5 billones de dólares en que se traduce eso en términos prácticos en que muy probablemente van a tener que seguir diluyendo a sus inversores es decir van a seguir van a tener que seguir digamos emitiendo acciones nuevas con la finalidad de recaudar capital que ocurre en este caso que ocurre cuando una compañía emite acciones nuevas para recaudar capital que si yo tengo acciones de una compañía y supongamos que una compañía es una torta entonces si la torta se hace más grande la porción de torta que yo tengo pierde valor así que esta es una muy mala señal y la ejecución comercial de nio ha retrocedido de manera ostensible el día de mañana hay que estar muy atentos porque ustedes saben que cuando estos reportes se publican lo primero que la gente ve y es un error es la facturación y el eps a superaron facturación superaron el eps lo más importante el día de mañana va a ser ante todo el automóvil y vamos a ver si efectivamente pueden mejorar el porcentaje de ganancia por vehículo que ha venido en franca picada en el trimestre anterior perdón en el trimestre anterior presentaron un automóvil y los margin de 5.1 por ciento vamos a ver si hay una mejora a lo mejor 7 por ciento 7.5 8 por ciento y vamos a ver si pueden presentar una guía comercial en la cual nio pueda digamos mostrar certeza o mostrar seguridad de que pueden vender más de 20 mil vehículos al año eso sería positivo para nio y yo les pregunto ustedes creen que este es el momento adecuado para comprar nio ustedes creen que esta acción algún día se va a recuperar va a volver a 40 50 60 dólares no sea a lo mejor algo le pasa allí a lo mejor este caballero fallece el día de mañana la semana que viene y las acciones chinas se disparan a la luna pero esta acción se va a recuperar algún día será que este es el tesla de china y para aquellas personas que tienen pérdidas no realizadas en nio qué piensan hacer van a sentarse a esperar a ver si algún día nio se recupera o estarían sopesando cerrar posiciones considerando digo si la ejecución comercial no mejora considerando lo que los motivos que les acabo de exponer esta es una compañía en clara decadencia pueden ir o revertir esta historia de decadencia claro que puede pero luce complicado a mi modo de ver una recuperación total de la compañía considerando el factor china acá en los eeuu prácticamente nadie quiere invertir en acciones chinas mientras este caballero xi jinping siga en el poder así que déjenme un comentario por allí me hacen saber vamos a ver qué pasa mañana el día de mañana con el reporte de earnings de nio y con este análisis de nio voy a finalizar nuestro vídeo del día de hoy si consiguieron valor en él por favor denle al botón de me gusta y recuerden suscribirse a nuestro canal de youtube recuerden que por aquí en el bailín o al stock market channel estamos publicando vídeos de los mercados siempre que nos resulta posible así que ya ustedes saben qué hacer suscríbanse al canal denle al botón de me gusta dejen un comentario por allí y nos vemos en nuestro próximo vídeo hasta luego saludos y que saludos perdón y que disfruten el resto de su día chao